El recambio llega, a veces tarda, pero llega. Hay jugadores de Ecuador Sub-23 que se están destacando mucho en este preolímpico. La pregunta es, ¿tienen espacio en la selección absoluta de Ecuador? ¿A quiénes podrían desplazar? Lo analizamos todo en este video. Pedro Vite, 21 años de edad. De hecho, caso curioso, porque a pesar de ya haber convertido con la selección ecuatoriana absoluta en su debut con Sánchez Vaz, no volvió a ser tomado en cuenta con Ecuador, lo que en mi opinión fue un error, debido a que se dio preferencia a jugadores como Junior Sornosa, que en la actualidad, y hay que ser enfático en esto, está en pleno declive futbolístico. Podríamos decir que Pedro Vite es el Sornosa joven y por el que debería apostar la selección de Ecuador en el futuro. Ante Colombia nos deleitó con sus pases exquisitos y asistencias, y ese control en la media cancha que tanto nos gustó. En mi opinión Vite ya es un jugador de selección mayor, y sin duda debe ser convocado para los próximos amistosos por sobre un Sornosa al que ya le pasaron sus mejores años, y hay que ser totalmente honesto en esto. Seguimos. Eric Pluas, el deorense de apenas 21 años de edad, nos ha sorprendido en este preolímpico, ya que siempre se supo que era un buen jugador, pero ha logrado trasladar ese equilibrio que da en el mediocampo y la correcta entrega de balones a la selección ecuatoriana sub-23. Te diría que este preolímpico le ha ayudado a entrar de manera real en el radar de la selección, ya que jugadores como Zambrano por ejemplo no están acá partiéndola. Pluas es un jugador de proceso que inclusive llegó a disputar un mundial juvenil con la tri, aquí en una foto junto a Piero Incapié. Pero Pluas tendría reales aspiraciones de selección mayor? Para mí sí, porque no hay muchos jugadores ecuatorianos en esta posición jugando en el exterior, y sobre todo ya hay muchos quemados, por decirlo de alguna manera, que vienen de largos procesos de selección como el caso de Carlos Grueso, que la verdad ya debería dar un paso al costado del proceso actual en mi opinión, porque no juega a la misma velocidad que nuestros jóvenes talentos. Seguimos. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Jaimar Medina, 19 añitos, de los más jóvenes de la selección de Ecuador, pero que tiene una zurda exquisita. No es el típico alero que solo apela a su velocidad, sino que tiene criterio para jugar y sobre todo a la hora de definir lo hace con mucha calidad. El goleador del preolímpico en la actualidad. La pregunta es, ¿Medina realmente tiene espacio en la selección mayor? En mi opinión sí, claro que para eso debe asentarse en su club como lo es Independiente del Valle. Extremos a Ecuador no le sobran, o aleros. Y pensando en uno que la verdad ya cumplió su proceso, podríamos hablar de un Ángel Mena. Dejó de ser ese jugador desequilibrante del año 2020 o algún otro año más. Y las lesiones le vienen afectando con bastante regularidad. Medina sin duda es la revelación de este preolímpico para la selección ecuatoriana y un jugador que debería estar ya como una opción importante para el proceso de la selección ecuatoriana. Patrick Mercado, apenas 20 años para el centrocampista de Independiente del Valle. Buen jugador de control en el medio campo, con potencial de selección. Sí, podría ser, ya que en mi opinión Mercado es más que por ejemplo un marco angulo, que en su momento fue considerado para la tri, pero en Estados Unidos está más desaparecido que con regularidad. Mercado podría estar sobre un marco angulo y podría ser una opción, no te diría que de las primeras, pero sí podría ser una opción para una futura convocatoria de la selección ecuatoriana. Sin duda muchos nombres jóvenes que seguirán nutriendo de talento a nuestra selección. ¿Estás de acuerdo con los nombres? ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿Me gustaría conocer tu opinión? Déjamela en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima y que nos siga yendo muy bien en este proolímpico sub-23. Adiós.